Dicen que si no hubiese sido por las elecciones, hubiese sido el más grande de la historia, sin ningún lugar a dudas, y estoy pasando por arriba de muchos jugadores muy buenos, pero lo que tiene Ronnie también es ser una gran persona, por eso gracias Maestro. Eso no, 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 para mí Diego, tú un gran amigo, gracias, gracias por invitar.